El tema de las amarillas, se perdonan muchas y se sacan otras, ¿dónde está el baremo? Es que claro, el baremo es, yo digo, no puedes hacer un baremo minuto a minuto. El baremo a un árbitro es al final del partido, si lo ha controlado o no lo ha controlado. Si ha controlado el partido y ha estado por encima del partido, luego ya hablamos de las amarillas y hablamos de lo que ha sucedido. El árbitro tiene que ser una persona que controle el partido, que sepa dirigir ese partido y que al acabarlo digas, bueno, lo he llevado a buen puerto. Luego ya si quieres hablamos de que ha sacado dos amarillas más o dos amarillas menos. Por eso siempre lo más importante es la primera, que pones ya el, mira, aquí está el límite. Y luego es curioso porque nosotros mismos, en una final por ejemplo, nosotros mismos nos cortamos más a la hora de sacar amarillas. ¿Por qué? ¿Por qué en una final lo haces y no lo haces en un partido de liga? Es una pregunta que no te la va a saber responder ningún árbitro. En Europa también se pita diferente que en la liga, ¿no? Pero en Europa se pita diferente porque el comportamiento también es diferente. Claro, cuando el comportamiento del jugador, cuando el jugador acepta más lo que ha pasado, mira, lo que ha pasado es el gol famoso ayer del Leitspeak-Real Madrid. La gente lo ha aceptado, esto pasa en liga en un Real Madrid-Barça y todavía no se ha sacado. O todavía unos están protestando, los otros diciendo, pues el comportamiento es diferente. Ya, pero entendés también que desde luego, desde el punto de vista del aficionado, por ejemplo, el gol del Leitspeak, joder, dices, oye, ¿y por qué al Madrid siempre se le beneficia, o casi siempre, o al Barcelona o a los grandes, no? Nosotros, por ejemplo, somos dos. Asuna, que es uno de los equipos, te voy a decir, que más robados de la historia. Me acuerdo todavía los dos penaltis de Juanfran en el Bernabéu. Y luego, tienen ahí una pelea entre Barcelona-Real Madrid y Atlético Madrid quejándose, digo, pero si nos podéis quejar. Que son los que menos se tienen que quejar. Pero, ¿por qué realmente se les beneficia a esos equipos? ¿Por qué se les beneficia? ¿Por el miedo al ruido mediático? No, yo no creo que sea algo detrás. ¿Qué pasa ahí? No, yo creo que es un mito eso de que se les beneficia. Que igual tienen más decisiones a su favor, te lo compro. Pero no es que se les quiera beneficiar. Es que el Real Madrid tiene el 80% del tiempo, el balón. El Real Madrid te llega 20 veces al área. De esas 20 veces que llega al área, te puedes equivocar en una o dos. No es porque sea el Real Madrid, sino porque ese equipo llega muchas veces al área. Tú quita el nombre Real Madrid o quita el nombre Barcelona. Un equipo llega 20 veces al área y el otro solo llega una. Y le hacen un penalti al que solo llega una vez. Pues igual sí que te equivocas. En cambio al otro con 20 veces vas a tener más. Yo no me creo tanto que se le beneficie. Sí, pero luego ves las actitudes. Y tú, por ejemplo, en los vídeos que se ven en los vestuarios. Sí. Hijo, la actitud del árbitro con Vinicius o con David García central dos a zonas es muy diferente. David, el árbitro le mira desde una posición de aquí estoy yo y tú estás ahí abajo. Y a Vinicius parece que se les cae la vaga en muchas ocasiones. Por eso hay que cambiar. Hay que cambiar. Y por eso tengo que centrar dentro de lo que es el carácter del árbitro. Yo creo que, yo me he equivocado muchísimas veces, pero yo creo que he tratado siempre igual al jugador de Osasuna como al jugador del Real Madrid. Como uno más y con empatía.